Mencionarles a la población que nos mantenemos en los tres niveles de alertamiento, de ser de esta manera Cortés, Lloro, Comayagua y Francisco Morazán en alerta roja, a María y el resto del país en excepción de Gracias a Dios y las de la Bahía que se mantienen en verde. Mencionarles que el nivel de contaminación atmosférica que nos encuentran estos cuatro departamentos es sumamente alta y que puede ser muy peligroso para la salud de la ciudadanía, ya que se encuentran partículas sumamente pequeñas como ser la PM1, PM2.5 y PM10 que son extremadamente pequeñas y que pueden entrar a la vía respiratoria y más que todo en las personas que tienen enfermedades de base, como decir, cardiovasculares, pulmonares, en los niños, en los adultos mayores y de esa manera también por el alto calor que está pasando y más en esta región del país que es Cortés, San Pedro Sula, pasar lo que es hidratados constantemente, tomar muchos líquidos. Bueno, esto contribuye también que hemos alcanzado niveles récord de quema de los bosques, que esta es una gran cantidad de humo que está generando y se está concentrando en las grandes ciudades, como decir también los parques vehiculares que tenemos aquí como en San Pedro, en Teucigalpa, que son más de 600.000 carros que circulan en estas ciudades y que contribuyen también ese humo tóxico al medio ambiente, también sumando la quema por siembra, que ya se aproxima la temporada de siembra y en plan agricultores siguen con las medidas tradicionales de quemar antes de sembrar y otros factores como la quema de las cañas, de las fábricas y esto se va condensando lo que es este nivel de contaminación que tenemos actualmente. Se mantienen de tiempo indefinido, recordándole que si no hay lluvias constantes, lo que es en el país, o no hay un cambio del patrón del viento, esta cantidad de humo se mantiene estacionaria lo que es en la región. Bueno, empezar a crear conciencia en la ciudadanía de no quemar los bosques. Estos son los resultados que hoy por hoy estamos viviendo, que nos afecta directamente a la salud. Evitar, si usted tiene su automóvil y está echando esa cantidad de humo, lo que es el medio ambiente, llevarlo lo que es incluso al mecánico para arreglarlo, evitar esas prácticas para los agricultores de seguir quemando lo que es la tierra antes de sembrar y bueno, eso ya es crear una conciencia social en cada uno y tomar la responsabilidad adecuada. Gracias. 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 Gracias.